La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya que me desvise de esas cuestiones radicales Que estudié la carrera de colegio en una carrera oficial en el nombre José García La cual me permitió sobrevivir como secretaria durante 37 años Trabajando con el licenciado Guillermo Sotomorales Rosorio Con el licenciado Natalio Vázquez Payales Además trabajé en la única agencia del Ministerio Público a finales de 2010 Desde los años 1950 En ese entonces solo existía una agencia del Ministerio Público General Adscrita al único juzgado del distrito que entonces existía Porque ahora hay siete juzgados Sino que están aquí en la Ciudad de Morelia Y nosotros están en la Ciudad de Guadalajara En 1959 me casé con el compañero de Vila y de Batales En el Ministerio Público de Figuera En 1964 terminé mi secundaria en la Ciudad de Monturna Federal para los Trabajadores Menechor Ocampo Ya con tres hijos Rafael, Gabriela y Efraín Capis Castañeda El 8 de octubre de 1966 Cuando se dio el asalto militar al colegio de la Ciudad de Guadalajara Fui a prestar al punto de mi esposo Y llevarla a la primera zona militar a sentar aquella ciudad de Morelia Junto con más de mil personas Porque en ese movimiento universitario en el que participábamos Participaba el pueblo también Los estudiantes, los universitarios no estaban los solos en la lucha Estaban apoyándonos en el pueblo Por ese motivo cuando Alucina Leada En el caso que Alucina Lea Ayudó a la sentada del ejército La vecina zona militar se llenó de No solamente de universitarios, sino también de todos los cuerpos de Morelia Y muchos de sus habitantes Estos son los principios de un que ir viendo Como las cuadras de las cuatro cuadras Las tres cuadras de la avenida zona militar Estaban llenas de gente del pueblo Bueno, 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 por ti En la avenida zona militar se llenó de la avenida En la avenida zona militar En la avenida zona militar se llenó de la avenida En la avenida zona militar se llenó de la avenida Al momento de salir Al momento de salir Me pidieron la casa donde vivían mis hijos Y que estaban entrando Fue un suficio encontrar casa para vivir con mis hijos Que eran muy pequeños En la avenida zona militar El pobre que anda aquí Tenía entonces año y medio de edad Era el tercer hijo Año y medio de edad Yo no trabajaba Porque con él Y sigábamos Entonces hacíamos un trabajo propio Y en ese momento Me quedé sin trabajo Sin casa Y sin marido ¿Cómo ven? En 1967 Terminé la preparatoria O guachillerato En Derecho y Filosofía En el Colegio Productivo y Nacional Desde la Nueva de Italia Entonces Por ese motivo Soy orgullosamente Nicolaita En 1972 Terminé mi licenciatura En 1963 En febrero Mi hijo Rafael Es asesinado Por mandato del que pasó Agustín Herrera de Vieja Que además Mantuvo preso a mi esposo El luchador social El que vino a Figuilleras Desde 1966 A 1971 En este momento Aquí en esta reseña Voy a ser un paréntesis Para alimentables Que siendo gobernador En el paso de la Lucina Lega Rivera En el paso de la Lucina Lega Rivera En 1967 Que yo había conseguido trabajo En el Banco Regional Aquí con la Lucina Lama Que era entonces Banco Oficial Recordemos Que antes Había pagado una Oficial Y pagado una Oficial Y pagado una Oficial Posteriormente En julio No me acuerdo del año Posteriormente Hubo una opción En que En el día Solamente Hubo una Oficial 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 Y realmente Se privatizaron En los años ¿Verdad? Porque entonces Cuando había Oficial La Oficial Era Había dos Hubo una Oficial Que facilitaba Medios A los Digitales Y Otro Banco Que era Banco Regional Habitado de los Digitales Este Proporcionaba Créditos A los pequeños Propietarios A los que tenían Escrituras Y Empeñaban su Pequeña propiedad Para que les facilitaran Dinero Para Para trabajar el campo Entonces había Menos hambre Y ahora Había Un Grande Cosecho En No eran Cosechas De Entonces La Sevilla Era muy económica Muy grande Porque había mucha producción Pero cuando Se vino La privatización De Es decir Cuando se vino La producción De la banca El gobierno Desapareció La banca Oficial La vida Que apareció Muchas veces Entonces Se Se Empezó a abrir La situación En la que actualmente vivimos En el año de 1979 El día 7 de octubre En el poblado de la comunidad indígena de Tudanpato Municipio de Tudanpato, Michoacán Oficialmente Oficialmente Junto con mi esposo Le digo Nombre A la organización Que fue Y sigue siendo Instrumento De lucha De comuneros De comuneros Indígenas Campesinos Obreros Maestros Colomos La UCES Unión de Comereros Inglaterales Papá Que actualmente se sepira Sería innumerable Mencionar el número de comisiales Atendidas por Por tantos años En todo el país Luchando por sus territorios Tierras, aguas, bosques Y libre autodeterminación En 1994 Al sufrimiento De la Eléctrica La Prisa de Liberación Nacional S.A.L.N. Decidimos desde entonces Acompañar como Sociedad Civil La lucha Y las verificaciones sociales Del movimiento Siendo asesores Del S.A.L.N. Y Es decir El compañero Y el ciudadano Llega a su servidora En los acuerdos De San Andrés Y Santa Ochén De los pobres Firmados Y Y Jamás Cumplidos Esos acuerdos Por el gobierno general Posteriormente a eso Surgió Surgió El Congreso Nacional Indígena Con comunidades De pueblos De pobres País Hemos estado Hablando de la Problemática De las Comunidades Indígenas En foros Nacionales Internacionales En Canadá En Conceden En la ONU En Ginebra Suiza En Teburgo Chile Con los Mapuches En España En el Encuentro Intergaláctico Del EZ Del EZ Del EZ Al descenso de mi esposo Alfredo Pintillegas cumplido el 3 de mayo de mi esposo He continuado He continuado Con todos los problemas que dejo conmigo No he desatendido un solo problema Al principio Al principio Como ustedes pensarán Sentía que se me venían todos ustedes encima y que me aplanaban Afortunadamente no fue así como me imaginaban La naturaleza era muy benévola o fue muy benévola como persona al darme fuerza al darme salud y darme tiempo para ir atendiendo poco a poco como venían las personas e ir saltando todos los problemas tendientes ¿Hasta ahorita? Creo que no como no no se dejó nada a medias Hemos ido dándoles seguimiento a todos y cada uno de los problemas que el compañero licenciado de frente a los que quieran de vosotros hasta ahorita hemos cumplido y y creo que con mis manos hasta hasta que duren mis fuerzas hasta que mi condición humana tenga un buen deseo y pueda hacerlo ¡Gracias! 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 Por último, agradezco a ustedes además de su presencia el hecho de que se haya enmonestado en ocuparse de que fuera yo quien recibiera este reconocimiento desde el cual la ciudadanía reconoce un trabajo desarrollado a favor de los que menos quieren y más lo necesitan este tipo de reconocimientos consideran que son necesarios para que el pueblo no olvide a personas como la señora doña Amalia Solózano de Cárdenas quien en el momento de su actuación cumplió delitamente con las obligaciones contribuyentes a su vestidura de primera dama quien en el momento y aún posteriormente demostrando con ello que no es necesario contar un peito alguno para trabajar con las casas nobles y humanistas de nuestro país que no es necesario habrá de la vida y de mi compañero de vida con quien trabajé modo a modo a favor de comuneras comunelos estudiantes maestros comerciantes pobres e integrantes de colonias bogus México ha tenido grandes luchadores sociales, muchos de ellos olvidados en el alma y mato, sobre todo los indígenas que dieron su vida por este país en la lucha de independencia. ¡Bravo! Y posteriormente en el gran movimiento social que lo ve la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana de 1910, entre quienes participaron en esa lucha armada, estuvieron dos de mis antepasados. Mi tío Ramón Castañeda, mi padre Salvador Castañeda de Gérez, quienes no solo vivieron en esa época, sino que participaron personalmente en la mencionada lucha armada, el primero al lado del general Francisco Villa en el norte del país, y el segundo, mi padre, con el general Joaquín Amaro Domínguez. En aquel entonces, el anhelo del pueblo era hacer de México un país soberano, independiente, con justicia e igualdad, donde la educación fuera de la vida gratuita y de calidad para todos, sin distinción, ya que un pueblo sin educación jamás tendrá un futuro libre libre. Estos mismos anhelos están vigentes. Muchos de ellos no han sido cumplidos, ni muchos están en un franco retroceso. En cambio, prevalece la injusticia, la inmunidad y la indiferencia, motivo por el cual la lucha por su defensa debe continuar su tregua, y desde esa tribuna he exigido a quienes son tribunales de ese prometido, que cumplan plenamente, ya que de lo contrario se verán cercados por el pueblo, que unido y organizado reclamará el cumplimiento de lo prometido y no organizado. pueblo de Morelia, dejo en mis manos el reclamo a nuestros gobernantes, que cumplan con lo que haya prometido y no cumplido. Que lo hagan porque el pueblo es justiciero. La vida misma ha de reclamar lo que en un tiempo prometieron y no cumplieron. ¡Vive Villano Zapata! ¡Viva! ¡Vive Villano Zapata! ¡Viva! ¡Vive Villano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la plata conterse Villano Zapata! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Aquí se debe luchar! ¡Con un gobierno indio, obreo, campesino y popular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Con un gobierno indio, obreo, campesino y popular! ¡Gracias! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha Gracias.